Tiene que ver con comunicación, que lo hemos visto antes que esto, que hemos estado señalando que información, transparencia e información, exacto. Vamos para acá, no solo de esto, sino de todas. Vamos a poner transparencia e información. Vamos a ponerlo aquí. No solo con información. Habíamos hablado, señora Ada, de docencia sobre la tarea de información. Docencia. Muy bien. Listo. Tenemos aquí arriba y ya lo habíamos cambiado. Por aquí está, ¿ve? Certeza, eficacia, docencia. Transparencia, docencia. Pero es que lo habíamos, más que ubicar en transparencia. Reubicar. Como una tarea de docencia. Vamos a la siguiente, ¿no? Dice, las personas que han brindado sus años como educadores y se han jubilado, ya deben salir de la planilla y ir a sus casas para que nuevos educadores estén con fuerza, energía, para atender y enseñar a los estudiantes y tengan la oportunidad en la plaza de trabajo. Bueno, pues, están actualizados con la tecnología y necesitan en la actualidad jubilados que se retiren para dar paso a nuevos educadores. Bueno, a ver, yo sé que, no sé, voy a ir poniendo la palabra porque es que no lo veo como un tema de... No es de seguridad. Para nada. E institucional. Institucional. Institucionalidad. Bueno, institucionalidad sí tiene mucha tarea aquí, ¿eh? Pueden haber dos, tres grupos institucionalidad. Dice, un plan... Estamos muy escasos en el país de institucionalidad. Ya me he estado dando cuenta, ¿eh? Todas las demandas son canalizadas hacia allá. Dice, un plan de seguridad que incluya a la población y los estamentos de seguridad. Donde se tenga la certeza de llamar a un número y a la policía que llegue enseguida donde existan rondas, sobre todo en áreas de más peligro, ya que un corregimiento donde los menores de edad están dando la mayor cantidad de peligro como robo, que incluyen entretenimiento para la salud, como enseñanza de tocar. Bueno, todo lo que está asociado a la... A la... A la... A esa participación de la... De la... De la juventud, de los accesos a espacios públicos. Entre... Capacitación. A ver, ¿dónde ven esto? Yo creo que lo hemos hablado, todo lo que es la seguridad integral. Entonces, vámonos para ahí. Fortalecimiento. De la seguridad integral, prevención del delito, cultura de paz. Voy acá arriba, aquí está. Por ejemplo, este tema de cultura de paz debería insertarse en la comisión de educación o lo que pudiésemos llamar cívica, que eso se daba en la época mía. Al magistrado Pinilla, quizás lo dio en el Instituto Nacional. Ya eso no existe. El valor de la vida. Entonces, son detalles... Gracias por verme tan joven, pero yo también vi cívica. Ah, bueno. El mundo instituto, licenciada Ana Matilde. El instituto glorioso, Instituto Nacional. Y eso tenemos que volverlo a rescatar. Eso vamos a ver. Probablemente se usa en la comisión de educación. Bueno, seguramente. Ahora, ahora esto, ahora no lo encuentro aquí, eh. Vamos a ver aquí, que tiene que ver con... Como que... Ayúdame, Nilsaico, ¿dónde es que está esto? Como no se pegaban como a los otros. Ese no alcanzó a leerlo acá. Ya, 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 ya. Bueno, vamos a ver aquí. Tiene que ver con... Establecimiento de la seguridad integral, prevención del delito y cultura de paz. Ahí cabe de todos el delito. Sí, sí. Bien, ya y después vamos a ir complementando con alguna otra que se nos ha quedado por ahí. Dice... La falta de normas y procedimientos de seguridad industrial en Panamá. Las leyes están desfasadas y en su mayoría son copias de México. Solución, actualización de las normas y procedimientos de seguridad industrial en Panamá. Establecer tiempos esporádicos para nuevas revisiones. Resultados, mayor cumplimiento de los lugares de trabajo, menores accidentes laborales en cualquier ambiente. Bueno, eso tiene que ver con seguridad laboral. Sí, sí. Y... Y... Y aquí, seguridad laboral, no sé si es parte de... o el área que estamos... No es seguridad ciudadana. Entonces, nos vamos a... Aquí, entonces, lo reubicamos o... No corresponde a esta mesa. Corresponde a esta mesa. Bien. Tenemos esta más. Creo que esta sería una más. Después de esta, ya la última, ¿no? Sí. Hasta la 46. Es importante que en el presupuesto de la policía se establezcan estrategias de asignación de recursos y se hagan inversiones en áreas estratégicas de la institución. El trabajo de la fuerza pública trasciende la función de aprender a personas sospechosas involucradas en situaciones de criminalidad y violencia. Su campo de acción debe fortalecer a través de la creación y funcionamiento de centros de investigación criminalística. Esto está viendo cómo el trabajo de la fuerza pública trasciende... Esto es mejorar, mejorar, digamos que los presupuestos posiblemente, ¿no? De todo el sistema de investigación relacionado al crimen. Lo que habíamos hablado antes. Entonces, ¿esto no corresponde aquí o lo que... O... Bueno, pero tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con las instituciones de seguridad. Entonces, eso sería aquí, fortalecimiento de la seguridad integral, en el fortalecimiento de la... Si les parece, ¿no? Entonces, sería... ¿Qué ponemos aquí? Fortalecimiento de la seguridad integral... De las instituciones. De seguridad pública, ¿no? De seguridad... Pero también no solo de seguridad pública, sino también las que tienen que ver con la investigación. Sí, esto corresponde al Instituto de Medicina Legal, que es la parte científica, o quizá la Dirección de Investigación Judicial, la DIJ, que son los entes de investigación. Ahí podría ser... Sí, la investigación criminal, correcto. Perfecto. Entonces, la última, pues... Ah, tenemos tres minutos. Ah, bueno. Entonces, ¿qué significa que podemos dar... Ya esta es la última, ¿no? Ya sí dejamos esta lista, y para la próxima... Hombre, hemos avanzado bastante, ¿no? Escalazones de oficiales superiores. El aumento de oficiales está llevando a la política... Volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, sí, la misma. Entonces, de las instituciones armadas, ser un director, su director... Ya lo hemos visto aquí, ¿ves? Que era la... La... Esto, transparencia de la docencia. Yo puse... Cuedes de docencia. Ajá. Esto es, ¿no? Porque lo que estamos es procurando por el tema de... Copiar, nos vamos para acá. Pegar. Bueno. Ponemos lo mismo que estaba acá. Ya está, está, está... Bueno, ya está. Yo creo que ya, ¿verdad? Creo que sí. Hemos roto récord hoy, conviendo 46 propuestas. Pasa que en esta ocasión tocamos con muchas que no realmente correspondían a la naturaleza de este clúster. Igual quedo famos con la tarea de confirmar qué hacemos con esas que se ha propuesto reubicar. Y en la próxima reunión siempre nos vemos en el mismo link el día jueves de una y media a cinco. Y la meta es, en la próxima reunión, ser súper efectivos y eficientes como fuimos hoy, para ver si es posible dedicar la mitad de la reunión a los temas de reforma y la otra parte a temas de transparencia. Eso con el propósito de ya establecer en la plenaria los lineamientos generales para que la siguiente semana sí podamos trabajar ya en las subcomisiones, ya con el material, con estos insumos, cada uno ya dividido en las subcomisiones que han elegido. Aquellos que todavía estén pendientes, por favor, déjenme saber por mail a qué subcomisión quieren agregarse, porque vamos a estar trabajando, para que entiendan, con dos links. El link que estamos teniendo ahorita para la reunión general, para la plenaria, y luego cada subcomisión va a tener un link adicional. Entonces, la metodología debería ser juntarnos, entrar a las líneas, bueno, como ustedes lo decían, pero en principio sería irse de una vez a sus subcomisiones y en algún momento citarnos y juntarnos en la plenaria como para compartir un poco cómo van los avances y que todos estemos informados de lo que va sucediendo en las subcomisiones, si les parece. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Antón, por su tiempo. Nisa, hay un formato en el que tú puedas mandar las listas de las subcomisiones. Yo no sé por qué yo no pude abrir el documento PDF que me mandaste. Ok, yo sé por qué mandar, lo mandé en PDF porque pensé que podría ser más fácil, pero el original está en Excel, yo le mando el Excel si gusta. Ok, gracias. Bueno, en lo que me toca, muchas gracias por este acompañamiento y en este estreno de la mitad de la sesión. Espero ya ir conociendo la dinámica y al equipo de lujo que acompaña a esta mesa. Gracias y buenas tardes. Gracias, Ada. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, saludos a todos. Saludos, gracias. Muchas gracias, saludos. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Saludos. Hasta luego. advised, Notul. A la tarde. Bye. Gracias.